El gobierno chino ha establecido una alianza con varias naciones y hoy están a punto de crear una divisa que podría ser tan poderosa que desplazaría al dólar como la moneda principal a nivel global. Esto le ha otorgado a la economía estadounidense el poder para mantenerse como la superpotencia dominante en el mundo. Hoy descubriremos cómo México está adquiriendo la economía de Estados Unidos. Las energías y los recursos minerales son una de las fuentes de riqueza más significativas de México y el dinero recaudado se está utilizando para comprar la economía de Estados Unidos, que aunque está en crisis, resulta muy beneficioso para los mexicanos, ya que la Reserva Federal ajusta las tasas de interés y pagan bien por el dinero prestado. ¿Pero debería México cobrar en dólares o sería mejor aceptar solo reservas de oro como lo hace China? Pon mucha atención porque vamos a comprender cómo México ha logrado adquirir la economía de Estados Unidos. México sigue vendiendo sus reservas en dólares. Los dólares son una moneda que ya no interesa a México porque ahora tenemos el superpeso, una moneda con mayor valor intrínseco que el que posee el dinero fiduciario de Estados Unidos. En los mercados de cambio, la mayoría de los inversionistas prefieren pesos mexicanos sobre dólares. La tasa de cambio del peso frente al dólar está subiendo. Actualmente, el peso está superando al dólar en los mercados y la mayoría de la gente prefiere deshacerse de sus dólares, vendiéndolos en masa. Es por eso que China y México han decidido no mantener recursos financieros en sus reservas vinculados directamente con los dólares. ¿Por qué Estados Unidos le está pidiendo miles de millones de dólares prestados a México? ¿Desde cuándo México se transformó en un prestamista como el Fondo Monetario Internacional o la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Puede Estados Unidos imprimir dólares indefinidamente? ¿Qué pasaría si Estados Unidos continúa imprimiendo dólares sin control? Inundaría los mercados de dólares. Pero, ¿resistirá el dólar una impresión desmesurada y todos los estadounidenses se volverán millonarios porque habrá tantos dólares que se repartirán en paquetes a cada ciudadano? Podría ocurrir lo mismo que en Venezuela. El dólar dejará de tener valor si no se frena la impresión excesiva de papel moneda. México ha logrado adquirir la economía de Estados Unidos mediante deuda. México se ha convertido en una de las compañías de energías y recursos minerales más influyentes de la región. Todo el dinero generado por la venta de petróleo y combustibles, así como la extracción de metales preciosos como el oro y la plata, que se encuentran en grandes cantidades en las minas mexicanas. Se utiliza para endeudar a Estados Unidos y fortalecer el valor del superpeso. El peso mexicano antes valía 25 lalos por un olos. Ahora, después de la inflación, el peso mexicano podría llegar a una paridad de 10 dolos por un dólar estadounidense, lo que haría a los mexicanos más ricos que a los estadounidenses. México sigue vendiendo masivamente sus reservas de dólares. Te pregunto, Yusan, ¿estás de acuerdo en que mantener dólares en tus reservas reduce tu poder adquisitivo? ¿Cuántos están a favor o en contra de que México no conserve esas enormes reservas en dólares? Por ejemplo, hace dos meses, México vendió 13.000 millones para comprar lingotes de oro y así continuar respaldando el peso. Yusan, el superpeso ha ganado valor mientras que la moneda de Estados Unidos ha perdido. Porque el respaldo del peso no es solo la confianza de los inversionistas, sino que cuanto más oro tenga México, mayor será el valor de su moneda nacional. Es decir, si México vende los dólares que recibe por el comercio, la venta de petróleo y otros minerales, es aplaudible la estrategia de venta de dólares, como lo ha hecho China. China ha prosperado desde que comprendió que Estados Unidos lo estaba engañando. Ustedes saben lo que hacía Estados Unidos. Pedía miles de millones de dólares prestados a China, y cuando debía devolverlos, comenzaba a imprimir dinero. Lo que no le costaba nada a Estados Unidos, más que unos pocos centavos por el papel, añadiendo algo de tinta y enviando toneladas de dólares a China. ¿Qué ocurría cuando los chinos colocaban todo ese dinero en el mercado? El valor del dólar caía, y Estados Unidos pagaba el 20% de lo que debía. Hasta que finalmente, Xi Jinping se dio cuenta de estos movimientos y dijo, no quiero que me pagues más con dólares, dame oro o devuélveme tierras. Así que Estados Unidos tuvo que entregar todas sus reservas, pasando de ser el país con las mayores reservas de oro al más endeudado del mundo. La tasa de cambio del peso frente al dólar sigue aumentando. Así que si guardabas dólares o eres inmigrante en Estados Unidos y envías tus dólares a México, te conviene cambiarlos por la moneda nacional. Porque mientras más pesos tengas, más riqueza obtendrás. Mientras más dólares poseas, más pobre serás. Porque los dólares son una moneda fiduciaria que pierde valor con el tiempo. Esa fue la razón principal que entendió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando comenzó a pagar la deuda externa sin utilizar efectivo. Escucha esto porque es muy interesante. México no le entregó dinero líquido a Estados Unidos para pagar la deuda externa. Aprovechó las fluctuaciones del dólar y el fortalecimiento del peso para enviar pesos mexicanos a cambio de dólares. Y cada vez necesitábamos enviar menos pesos porque los dólares valían mucho menos. De esta manera, México pagó sus deudas. Y ahora, cuando Estados Unidos nos pide un préstamo, estamos utilizando el mismo mecanismo de inversión. Lo que México está haciendo es liquidar la economía de Estados Unidos a través de deuda. No están pidiendo 34 mil millones. Esperamos que los dólares no valgan casi nada, que el peso mexicano valga mucho. Imprimimos algunas monedas y con eso estamos enredando más a los estadounidenses. ¿Por qué Estados Unidos le pide miles de millones de dólares en préstamos a México? Porque China ya no quiere prestarle. Y ninguna otra nación sensata y con una economía estable va a prestarle a Estados Unidos, ya que hay un gran riesgo. No tienen liquidez y es muy probable que no puedan devolver el préstamo. Ahora que la Reserva Federal va a reducir los tipos de interés, los bancos prestarán dinero mucho más barato. ¿Y qué debes entender tú? El valor real del dinero, ya que su valor depende de la confianza de los inversionistas y del respaldo en algún metal precioso. Si el dólar estuviera respaldado por el petróleo, al menos sería el petrodólar y tendría algo de valor. Pero en este momento, Estados Unidos está viviendo sus últimos días de bonanza económica. Y si no toman medidas importantes para reducir la inflación y controlar la impresión de nuevas monedas, otros países con monedas fuertes superarán a la economía estadounidense. ¿Puede Estados Unidos imprimir dólares para siempre? La respuesta es no. ¿Sabes lo que ocurrió en Venezuela cuando el gobierno implementó una política de impresión de bolívares? Se decía que era más caro producir el papel moneda y la tinta que imprimir los billetes. Y eso mismo ocurrirá en Estados Unidos. ¿Qué sucederá en los mercados financieros si el dólar colapsa? Si Estados Unidos continúa imprimiendo dinero de manera descontrolada, mientras México, que ha dejado de hacerlo, mantiene una moneda fuerte y estable, los mercados de divisas fiduciarias podrían inclinarse hacia la economía mexicana. Y es muy probable que México controle las finanzas globales, porque todos querrán tener pesos mexicanos. Ahora bien, y no menos importante, México logró comprar la economía de Estados Unidos sin endeudarse, y además, pagar la deuda externa. México tuvo la fortuna de contar con López Obrador, quien aunque no es economista, es empresario. Y comprendió que cuando el dólar cae, su moneda se fortalece. Y este fue el mecanismo más importante. Otros presidentes no han querido imitar la fórmula de enriquecimiento que México utilizó, como es el caso de Argentina, donde Javier Milei parece más interesado en ganar el premio Nobel de economía. Sin embargo, si implementara las mismas políticas monetarias que México, el país sería el ganador automático de ese premio. ¿Pero qué creen ustedes que es más importante para un presidente, ganar un premio o mejorar la economía de su país? Yo creo que lo que importa es el pueblo, y si la economía es fuerte, todos los argentinos, mexicanos y estadounidenses, estarán satisfechos. ¿Por qué no copian el modelo de inversión de México? México sigue vendiendo sus reservas de dólares. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en que cada dólar que llega a México, incluso de remesas, debe ser vendido en los mercados financieros, cambiado por pesos mexicanos o utilizado para comprar lingotes de oro y así respaldar aún más al superpeso? México se ha convertido en una potencia económica mundial, y no es casualidad. Es porque sabemos cómo gobernarnos, y ahora que la riqueza se está distribuyendo de manera equitativa, los mexicanos están más orgullosos que nunca de ser mexicanos, ya que el país comparte sus ganancias. Los más pobres están viendo el crecimiento económico de México, y si estás orgulloso de ser mexicano, dímelo en los comentarios. La tasa de cambio del peso frente al dólar continúa subiendo, beneficiando a aquellos mexicanos que reciben remesas y a quienes las envían desde Estados Unidos, como los trabajadores en la construcción que envían dinero a sus familias. Ahora podrán enviar menos y lograr mucho más. Los mexicanos seguirán enriqueciéndose mientras los estadounidenses se empobrecen, y estamos viendo un cambio económico significativo. Ahora México controla la economía, y es posible que Estados Unidos comience a convertirse en los peones de los mexicanos. ¿Por qué Estados Unidos toma miles de millones de dólares prestados a México cada año y sigue pidiendo nuevos préstamos? ¿Para qué está utilizando la Casa Blanca el dinero que México le presta? Ustedes saben que lo utilizan para sus intervenciones internacionales. Y ahora, con la intención de sacar a Nicolás Maduro del poder, el gobierno de Estados Unidos necesita esos dólares para financiar ciertos movimientos y usar su influencia en un intento por generar un cambio de régimen en Venezuela. Ya le han confiscado el avión y otras cosas. Pero, ¿qué busca Estados Unidos en Venezuela? ¿Por qué le pide millones de dólares a México para invertir en la persecución de Nicolás Maduro? Porque en Venezuela hay enormes reservas de petróleo. Y Estados Unidos podría recuperar su estabilidad económica si logra acceder a esos recursos energéticos sin costo. ¿Cómo podría Venezuela entregar esos recursos? ¿Puede Estados Unidos seguir imprimiendo dólares para siempre? ¿Creen ustedes que alguna economía puede mantener una impresión incontrolada de moneda y seguir siendo una potencia? Mientras más dólares haya en circulación, menor será la demanda de esta moneda. Y si esto ocurre, tanto Estados Unidos como el dólar colapsarán. Nadie querrá usar petrodólares ni dólares, ni tampoco invertir en la economía estadounidense. Si esta información te ha resultado de gran valor, te pedimos que le des me gusta, compartas este contenido con amigos, familiares y en todas tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, ya que muchos de ustedes disfrutan de nuestros análisis, pero nos siguen viendo sin haberse suscrito todavía.